Por cielo y por tierra, cientos de uniformados de la institución castrense invadieron el paseo General Escalón. Estamos divididos en un escalón pedestre o de tropas a pie que consta de ocho agrupaciones. Viene lo que corresponde al escalón motorizado, que consiste de más de 100 medios entre vehículos de caballería, blindados, vehículos de transporte. Finalmente, sobrevolando y surcando los cielos sobre el desfile, nuestro escalón aéreo. Acompañados de marchas militares, postraban a los asistentes sus destrezas. Caracterizados por su rigurosa coordinación, a más de un asistente, lo motivó a querer formar parte del desfile. Los pequeños fueron los que más disfrutaron de la disciplina militar y muchos incluso hasta los imitaron. ¿Y qué va a hacer cuando usted sea grande? Oficial. Mi papá es militar y me enseñó que defenderse en nuestra práctica es bueno. ¿Qué es lo que más le gusta de los militares? Los militares que andan en caballo. Aquí la lluvia no importó para que se disfrutara de uno de los desfiles más esperados. Sol, lluvia, siempre estamos acá. Y sin duda captar la mejor imagen fue el objetivo de muchos. Para que nos quede de recuerdo, para conmemoración de este día. ¿Y siempre viene o sea? Sí, todos los años. ¿Qué es lo que más le gusta? Pues el desfile de los caballitos, son los más bonitos y las tanquetas. ¿Con su familia? Sí, aquí está toda mi familia. Ese no fue el caso de don Miguel, que llegó temprano con Jefferson, Josué, Jonathan y David, cuatro de sus siete hijos, a buscar el mejor puesto, dejar el teléfono de lado y disfrutar de la actividad. Todos los años venimos con ellos a ver el desfile, los soldados, a las bandas y a veces nos quedamos por aquí porque no podemos entrar al estadio. Este año contó con la participación de 200 reservistas, de los mil que fueron convocados por las autoridades para el combate a la seguridad. Fueron más de 2.700 los militares que participaron de este desfile que con su destreza sorprendieron a cientos de salvadoreños. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.